Los conductores opinan sobre la decisión del Tribunal Constitucional en declarar inconstitucional la ley que suspende el cobro de peaje. Trilce Reyes desde Vía Evitamiento. Contigo Trilce. En vivo desde Vía Evitamiento porque vamos a conocer qué es lo que opinan los conductores luego de que el Pleno del Tribunal Constitucional declarara, en este caso fundada, la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Ejecutivo contra la ley que suspende el cobro de peajes durante el estado de emergencia y que por supuesto había sido promulgada por insistencia en el Congreso de la República. Hemos conversado con los conductores, vamos a escuchar lo que nos han comentado. Claro que nos afecta pues, ¿el peaje de acá lo van a cobrar nuevamente? No, por ahí pasa todos los días y es, bueno no deberían cobrar ese peaje porque para entrar a la Molina por dos kilómetros que camino es la única salida y nos afecta obviamente. ¿No le parece entonces? No me parece. Si se requiere al peaje de acá abajo no me parece. No le parece. ¿Por qué? Porque solo para salir y entrar y me van a jugar al doble, pero no me acuerdo. ¿Afecta su economía? Sí. ¿Qué pediría en todo caso? Que no lo pongan el peaje. Bien, entonces demuestran pues preocupados, mortificados y que por otro lado además aseguran que tienen que pasar por los peajes prácticamente todos los días y esto afecta económicamente su vida diaria. El tribunal recordemos que señaló que la ley promulgada por el Congreso interviene en los contratos ley con lo que se destaca lo que establece el artículo 62 de la Constitución debido a que estos contratos no pueden ser modificados. Esta es entonces la información que tenemos desde Vía Evitamiento, informó Tricia Reyes para Exitosa Perú.